Muy buenas a todos titanes, estamos aquí, nuevo vídeo de 7 Daily Sims Grand Cross Grabado con unas horas un tanto preocupantes, porque estoy grabando a las 12 y 13 de la noche Para subirlo bastante tarde, pero bueno, como estos días pues literalmente no puedo dormir Pues mira, dije, pues mira, aprovechamos para grabar y ya está Así que nada, vamos a hacer un videazo de lo que se viene nuevo Porque hay noticias nuevas, que hay gente que me ha preguntado, que opinaba sobre el nuevo Slyhawk y demás Y lo voy a decir ahora mismo todo, ¿vale? Antes tuvisteis dos vídeos, así que pues bueno, podéis echarle un ojo Estoy haciendo esto por dejarle un poco más de distancia entre vídeos, que no viene de más Para que os dé tiempo de los vídeos y demás Y bueno, ya sabéis, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis Tenéis el botón de unirse para hacer un miembro si con su ventaja exclusiva Escripción a todas mis sociales, tenéis, bueno, Discord, Instagram para meteros, ¿vale? Cuando lleguemos a 9000 en Instagram, ya sabéis, última foto, like, comentar cualquier cosa Y seguirme y participáis en una cuenta como en el puro de 8 de edad En cuanto lleguemos a 9000 doy el resultado Y bueno, vamos a darle caña, compañeros Así que nada, tenemos aquí lo que viene siendo la noticia de GC Database, ¿vale? Que tenemos, bueno, pues lo que viene siendo una nueva unidad Que sería Oslo y Hawk, ¿vale? SSR Fan Party Oslo y Hawk La pasiva sería que todos los enemigos reciben un 35% más de daño De veneno, sangrado y conmoción Excluyendo Deathmatch, ¿vale? Que sería Deathmatch son los demonios, ¿vale? Luego, infligimos daño igual a 350% de ataque a un enemigo Que hace que el objetivo sangre durante dos turnos Esta sería una habilidad Que bueno, el sangrado, adicional damage Igual el 90% del daño hecho al final de cada turno, ¿vale? Y Cake Bomb, que sería que inflige daño de corrosión Igual 20% de vida máxima a todos los enemigos durante tres turnos Hay que recordar que estas son las cartas de oro Obviamente la de plata y la de bronce van a ser peor Van a tener peores estadísticas, ¿vale? Eso está claro Church Again, esa es la ulti Que tiene el mismo Oslo y Hawk Es la misma que el otro Oslo y Hawk No me acuerdo ahora mismo Porque Oslo y Hawk la verdad que es un personaje que me da muy igual O sea, que no lo sé, sinceramente Mira que llevo dos años con este juego Pero no sé si esto, si es así o no La verdad, si es la misma ulti o no Porque ni me he fijado O sea, ni me acuerdo de Oslo y Hawk Porque la verdad que es un personaje que me da igual Pero imagino que será la misma Luego, bueno, pues aquí tenemos nuevos paquetes ¿Vale? Esto llega el 10 de junio Del 10 al 24 de junio O sea, bueno, esto lo pone el 10 al 24 de junio Como veis, ¿vale? New unit Oslo y Hawk ¿Vale? Luego, vale, ¿qué más? Tenemos aquí, bueno, que tenemos aquí las cosillas Esta es la imagen que viene Que este es un banner nuevo ¿Vale? Que lo vamos a ver ahora mismo Lo que tiene y demás Tenemos aquí los paquetes Paquetes de dinero Estos son yenes, lo de la derecha, ¿vale? Packs de dinero Ya sabemos cómo funciona esto Luego tenemos Akumu, ¿vale? Para el Gilbos Otra vez a la Akumu ¿Vale? Que bueno Estaba contento con este Gilbos Realmente Porque ya la vieja confiable El equipo este mítico de Gustav, Derieri Gouder Verde Gelbran Verde Y, ¿vale? Va perfecto Con el Gouder Verde Y el Gelbran Verde y demás Haces bastante fácil El crítico Y los puntos Hacen bastante fácil En este Gilbos Pero bueno Pues vuelve a la Akumu Otra vez, ¿vale? Luego tenemos Pues bueno Otra vez Season nueva De PvP New Battle Event Que tenemos aquí las cosillas ¿Vale? Aquí vemos Por los buffos que hay Del 14 al 20 de junio Cuando atacas a un enemigo Por cada buffo que tenga el enemigo Recupera un 5% Del daño hecho Del 21 al 27 de junio Por cada Por cada Horro de momento definitivo Que tenga el enemigo O sea, de ulti Incrementa el daño hecho En 2% Y baja el daño hecho En 3% Del 28 de junio Al 4 de julio Los héroes R Hacen Bueno, tienen estadísticas 100% O sea, busteadas 100% Es decir, 100% más de ataque Defensa y vida Y los de SR 85% Pues mira Del 28 al 4 de julio Podría hacer Un vídeo de equipos Con personajes SR y R Estaría guay, ¿no? Ahora que los estoy Acabando de subir todos Al 90 Podríamos probar 90 full super awakening Van a estar todos Pues podríamos probar Para el 28 de junio 4 de julio Podríamos probar La verdad Bueno, el Season 8 rule Aplica Six Ignites A los héroes Que han Que han hecho rank up A sus habilidades ¿Vale? Durante 3 turnos Ok Tenemos aquí ¿Vale? Purgatory Festival Related Events Hawk Banner And GSSR Ticket St. SSR Pool ¿Vale? Aquí tenemos aquí Pues básicamente El banner de Oslo y Hawk Oslo y Hawk Tiene 0.5% Luego estaría Zeldris Meliodas Modo Asalto Otro Zeldris Es decir, estaría El Zeldris Festival Meliodas Modo Asalto Droll El otro Zeldris Zaratras Nanashi Demon Meliodas Azul Imagino Adian esta Escanor Bueno Básicamente Lo bueno de este banner Sería Zeldris Festival Y Meliodas Modo Asalto Básicamente ¿Vale? O sea El Oslo y Hawk Sin más La verdad Esto es un skip Como una casa este banner La verdad Tampoco es que sea para tanto Las misiones serían Loguete 3 veces Llega al nivel 50 Pues digamos Que será un evento De Hawk ¿Vale? Aquí pone Haz 3 Deathmatch Que son 3 demonios Juega 2 PvP Pull on Gear Gacha 5 times Será pues Habrá algún evento De pillar equipamiento Me supongo No lo sé Y esto es retirada de equipo ¿Vale? Que esto es lo de Yang Lo de que machaca los equipamientos Asunto curioso La verdad Bueno Tenemos aquí Fuertes Ologres Reward Dungeon Parte 2 ¿Vale? Tenemos aquí el evento De Hawk ¿Vale? Aparte Tenemos para conseguir Lo que viene siendo En el evento de Hawk La skin De Easting Bastante guay La verdad Te van a ser probarla En PvP Otra cosilla bastante chula Para traeros al canal La verdad Contenido bastante guay Lo de las skins Y personajes Y demás Está guay La verdad Al final Todas las waifus Siempre rentan Catastrofe Preset Party Otro fanart De Lidia y Valentin Bastante guay También Que siguen del evento Y bueno Aquí lo tenemos Bastante guay La verdad Sinceramente La verdad Que en el Marvel Últimamente Se la está sacando Con el juego Que flipas O sea Está haciendo un contenido Muy bueno Últimamente Y bueno También en parte Yo creo que También deja bastante respirar Porque como ahora Hay más juegos Estamos todos más relaxing Porque Al final subes también El My Hero Subes anuncios a otros juegos Salen diferentes cosas Por lo tanto Está bastante mejor La verdad Que por cierto Por cierto Estoy jugando bastante Al Clash Royale Y como dije Probablemente haga incluso Un clan Que lo dije por Instagram Hoy Que no sé si me seguís O no Pero bueno En la descripción Y probablemente lo haga Y mirad la skin De Asking Que locura Que locura La skin de Asking Pasada Pasadísima La skin de Asking Y la verdad Que lo regalen Está guapísimo Mira que mola Están en Chibi Que guay Que guay Que están en Chibi Todos están en Chibi Que guapo Y por cierto Este banner Sale este banner Y luego en dos semanas O así El Ragnarok O sea Vamos a ver ya por fin El Ragnarok Una cosilla bastante Sacada también Que se han hecho La verdad Ojito Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero mira esto Pero mira esto Creo que todo está en 90 Full Super Awakening Así que imagino Que los podré probar Pero cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Tenemos aquí Brawl Reward Box Super Raid Vale PvP Win Rewards Vale Y bueno Pues estos serían Eventos Varios Vale Aquí tenemos Pues bueno Que esto es Esto es del Brawl Reward Vale Esto sería del PvP este de Droll Me supongo O sea Lo han mejorado Bastante guay La verdad Tenemos aquí Bueno Pues este evento Que como bien nos dan Estas recomendaciones Bueno Esto es por jugar PvP 15 PvP Esto ya lo he metido Varias veces Y tiramos aquí Esto que sería Pues Mítico evento De que nos dan Diferentes cosas Por hacer Aquí pone Que es Ah vale Esto es lo de que Bueno Pues más recompensas Que te sale el demonio Si o si a la primera Aunque no tengas eso Que hay más probabilidad De De retirar de equipo De mejora De equipamientos Bueno De todo Todo en general Hay todo mejorado Vale Así que guay Perfecto Bastante guay Todos los eventos Estos de Mítico De subir más rápido Nivel Bueno Más rápido Nivel Creo que no pone Nada Pone 100% De deathmatch O sea Que te salen Los demonios A la primera Por 12 recompensas Para el líder Y Bonus de Limpieza Así que Perfecto SSR Guía Rate up Imagino que Esto será Que te salgan Más Piezas SSR Cuando haces Algún nivel Retirar de equipo Que te hacen El rate up Vale Y más Skip tickets Parece ser No sé Eso es lo que parece ser Así que nada Actualizado bastante completa Con bastantes cosillas La verdad que Bastante guay Ha mejorado también A la lane esta Como veis Le han mejorado El daño de 400 O 420% Y han incrementado El multiplayer De 8% A 12% Vale Así que bastante guay Nada mal La verdad Así que nada Esto es la actualización Yo creo que es un banner Un skip como una casa La verdad Aunque hayan metido Al Cedric Festival Y al Meliados Modas Alto Es un skip como una casa Yo diría Y bastante guay Sinceramente Bastante guay Que regalen las skins 3 skins muy potentes De Evil Lilia Lilia Tetona Ya lo sabéis Lilia Tetona No, Lilia Tetona no Sí, Lilia Tetona De Valenti Y de Y de Ashton Así que guay La verdad 3 skins bastante guapas Gratis Un montón de materiales Un montón de cosas Nuevos eventos Con cosillas y demás Y bueno Pues este banner Que bueno Sin más Han metido al Meliados Modas Alto Han metido al Cedric Festival Y aún así Pues no tiraría La verdad Porque A saber cómo son los personajes Del Ragnarok Va a estar bastante guay Yo creo Además habrá banners mejores Porque por ejemplo El banner de Bandel Purgatorio Ha sido Una auténtica pasada de banner Que al final Como os dije Vale Que lo dije Lo dije Justamente En el vídeo De antes De gastar vuestros diamantes En Arturo Excalibur Que estaban planteando Bueno Que hicieron la votación Bueno Podéis votar ahora mismo En la versión global Para el banner Del Banner Purgatorio La verdad Que lo han hecho muy bien Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Que dejes que eso estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós